Bueno, vamos a hacer la segunda misión. Ahora el friki está encima de la calva del tabernero. Bueno, a Tini se le cayó el juego, luego intentamos jugar y grabarlo y se fue la red. Así que, como bueno, no se ha reiniciado el nivel y todo, así que como si no hubiera pasado nada, vamos a intentar hacer el segundo mapa otra vez. Y yo creo que ya, porque ya no tengo nada más que comprar ni nada. Bueno, tampoco compré nada, reservé un pájaro y ya. Reservé uno, sí, pero yo es que lo voy a quitar también, porque es que no me gusta, es que me quita fuerza y ahora mismo no estoy para regalar fuerza. Que luego normalmente yo pongo torretas, pero luego voy a matarlos para que lleguen los menos posibles. Porque mis torretas, claro, al ser elementales, a la gente de ese elemento le da igual. Vale, como no tenemos un mago para quitarle la resistencia. No tenemos un mago, es que el mago tiene las torretas de verdad, macho. Claro. Es que el equipo ideal es uno de cada, macho. Porque las torretas cada uno tiene unas distintas. Pero bueno, el mago, habiendo un... He dicho que soy tanqueante. Sí, pero tú también, es que pones las torretas de parar. Vamos a tanquear directamente aquí arriba, yo creo. Sí, sí, sí. Oye, no me han gastado... Dejemos un cofre que vaya poniéndolas estas. Sí, yo necesito un... Bueno, no, necesitaría un cofre y diez puntos más, pero bueno. A lo mejor... Voy a ir poniendo ya una eléctrica, pero bueno, da igual. Sí, en la primera ronda da igual, puedo hacer esto directamente, puedo... Ah, sí, la verdad es que... Me voy a hacer aquí el 4 y mella en mi barrera. Claro. Voy a poner aquí simplemente una de ralentizar y luego le pongo una eléctrica dentro. Eh... Me he construido una barrera por aquí, y si eso es darle ya. Espérate. Bueno, la primera vamos a ir así y así ya está. Aún falta un cofre. Va a ser mío, joderos. Me da igual, sí. No, frío. Y luego te sobra. Luego, pero al principio no. 50, mira, me da justo para poner una eléctrica ahí también. Así que la parte del medio ya la... Bueno, a lo mejor tenéis que haber puesto un poco más adelante, pero bueno, da igual. No, no, es que si no... Ya, pero es que si el friki... No lo jode un poco por ahí. Ya, no, pero si el friki la pone un poco más adelante, detrás puede poner una torreta de la suya, de estos de ballesta, que están muy chetas. Bueno, no puedo todavía, puedo todavía. Bueno, pero al posible. Prefiero que luego ponga delante de los pinchos estos que giren. Sí, y luego al final pondré la ballesta contra el orco. Es verdad, sí. Los que giran, los que giran son mejores. Pero bueno, la ballesta... La ballesta contra el orco... Sí, pues entonces la del medio, friki, la del medio, ponla un pelín más adelante. Ponlo justo aquí detrás de mis cosas. Es la que pensabas. Detrás de mis obras. Sí, 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 lo tenía ya. Bueno, a qué lado nos vamos cada uno, friki, tú te quedas ahí, yo aquí, vale. Sí, yo aquí, venga. Yo me he ido desde siempre. Ah, ah. Eh, ¿a dónde vais? Ah, qué rápido se escapa fuera del lado, macho. Falta el olor de una super esquina y no te das cuenta, eh, va. Por mí no está todo vacío. Aquí, no. ¿Ese era mío, Tini? No, no. No, no. Estoy esperando a que me salgan más. Venga, salid, estúpidos. Yo voy a hacer lo de los muertes vino desde arriba. Venga, que vayáis saliendo. Ah, la mierda. Venga, pringaos. Ahora. Ala. París de Askinger. ¿Ya no salen más por aquí? Creo que no. Yo creo que ya he acabado con todos los míos. Sí, yo también. Solo salen dos veces. Falta uno que está por ahí en medio por algún motivo. Falta uno, sí. O dos. No, dos. Mira, uno de ellos. Acabo de ver. Dios mío. Me ha robado la muerte. No, qué cabrón. ¡Tanto! Bueno, a ver, ya puedo poner... Bueno, voy a construir. Espera, espera, espera. Bueno, ponlo un poquillo. Puedes poner un poco más adelante porque mira, mira, mira dónde los pongo yo. Los pongo aquí. Así yo creo que mejor. Especialmente que voy a poner mi griete también. De igual, pero ponlo ahí para que reboten y se vuelvan a meter dentro de la trampa. Esa es la clave. Claro. Sí, si rebotan por el otro lado, además se comen los pinchos. Es que eso es lo que mola. Y aquí tengo que ponerlos un poco más adelante. No, Friki, tienes ahí una espada, como de costumbre para ti. Qué raro. Eso es bueno. Espera, tengo un segundo. Ah, ya no tengo más energía, pero... No tengo... Me faltan dos puntos para construir una esta, pero da igual. Da igual, aquí hay otra espada para el Friki. Yo voy a este cofre. Solo tengo 11 daños, la mierda. Bueno, Friki, aquí tienes otra espada, por si quieres. Vale, y la del otro cofre también es una espada para mí. Tres cofres, tres espadas para el Friki, no te lo pierdas. Es todo para la SHT. Aquí hay otro cofre que no habéis abierto. ¿Otra espada? ¿Es una espada para el Friki? Pero no lo aguantas para el Friki. Qué cabrón. Puto Friki se fue ya, ¿eh? Se lo ha llevado todo. Pues en la otra punta tienes otra espada, si tú la quieres. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están las espadas? Más encuentro. Si las armaduras o algo son de mierda, Friki, son peores que las que tienen, no te las cojas. Que luego se vende automáticamente para todos. Eh, ya sé. Ah, maraday, todo maraday. Eh, mira. Un poco más. Mira, ya puedo construir otra esta. La espada, voy a por ella. A ver, tengo para construir más cosas, así que... Tengo 900 de monado guardado. Con un poco de suerte me puedo pillar algo así medio bueno luego. Algún animal, no sé yo. Si me sale alguno muy barato, a lo mejor puedo. Tengo para construir. No hay otra aquí, pero es que el de 3.000 solo tenía un poco de daño ya. No es que ni idea de nada. Joder, lo puedo colocar encima de la boca. O también puedo guardármelo para buscar algo en el robo. Si puedo, no lo pongas ahí cabronazo. ¿Qué ha hecho el Friki? ¿Qué ha hecho el Friki? Encima de la bomba. Explotan y luego se roban la liberación por todos lados. Friki, eres un poco tonto, macho. ¿Qué? Es que lo tienes que haber puesto esto más atrás, Friki, te he dicho. Es que además es la del medio, que es la más importante. Pon, anda. Entonces es más adelante. Pon esto detrás. No, Friki, tienes que poner que se coman la electricidad y las bombas y reboten y se lo vuelvan a comer, que es lo suyo. Pero bueno, Friki. O sea que no hemos hecho esta partida. Aquí lo que hay que poner es esta, la ballesta. Bueno, no. Da igual, pero cuando dices un poco más adelante yo no me esperaba que dijeras dentro de la trampa ya. Coño, es que aquí ya puedes poner una ballesta y delante la protección y delante que reboten para atrás. Pero bueno. ¿Este es mi sitio? Para mi lado. Nunca me lo sé. No, es el sitio de ti ni mierda. Tú quédate en el centro, Friki, que deberías ser el que más... Ah, bueno, no. ¿Tienes esta en el centro? Bueno, que más grave. Claro, me están escapando por mi lado, pero bueno. Nada. Bueno. Para escapar bien poco. A la velocidad que los mato. Espera, Ropri. A mi me aguantan en los gordos. Hombre, los gordos aguanto un par de dosis, pero... Pero son mal de estos también. Mira, una arma para ti. ¿A mi? Eh, me vas a soltar por aquí un tío. Bueno, nada, la idea por ella cuando termine la ronda. Mira, una arma para mi. A ver, aquí, ven aquí. Me voy a sacar las trampas. Esto era... Eh, otra arma para Pablo, que cabrón. Da igual, serán de mierda, como siempre. Hay un montón de mana. Pues sueldo. Yo tengo mi máximo mana. Debería... Yo también. Me faltaba por poner algo en alguno. A mí me faltó un poco. No, lo puste todo. ¿Sabes que tampoco? Pues... Voy a darme prisa para... Mejorar el centro. Me voy a dar las anterías. ¿Qué mejora? ¿La electricidad o lo de ralentizarlos? Que no me doy cuenta. Eh, creo que es lo de la electricidad. Vale, bien. Ahora aquí unos guantes de mierda y no los cojo. No como el friki. Mierda, hay mejora así que es la de ralentizarlos. Ya no recogida, ¿eh? Da igual, bueno, se luego puede mejorar lo otro. Eh, Nene, Pablo, esta arma es tuya. Que marco. Eh, hay un... Nada. ¿Dónde? Eh, un arma para Tini. Por aquí, en unas escaleras. Voy. Oh, es mejor. Coño, tiene 44 de daño. No te lo pierdas, ¿sabes? Ya, ya. Si te ha visto, ha dicho... Chetos. Sí, sí, sí. Y esta es otra para ti. Otra para ti. Esta vez no hay espadas para friki. Estás peor. Estás peor. Estos guantes de mierda los dejaré por aquí. Se viene con el chat, eh. Mira que tengo 50, eh. A ver, déjame que repare también lo de ralentizar. No se puede reparar que haya alguno. No, que he evolucionado, quiero decir. Oye, pero no puedo. La de medio lo he evolucionado yo ya. ¿Pero la mía? Sí, es que iba a evolucionar la mía y a evolucionar la tuya sin querer. Ah, vale. No me he dado cuenta cuando... Sí, alguna vez también yo también he evolucionado bombas así, eh. Tú, pa. Subir de nivel la eléctrica, perfecto. Y me sobran 40 puntos, que esas espadas se van a ir para mí, saca. Sí, la verdad es que yo mis 58 también. Que luego se desperdician y no sirven para. Bueno, yo estoy listo. Ehm, este era a mi lado o el tuyo, Tini? ¿Dónde estoy? ¿Quién sois? Ese es el tuyo, ese es el tuyo. Estoy poniendo otra bomba más aquí. Yo ya me colo con el mío. No aguantas, te lo hacen falta. Eh, Tini, faltas tú. Y, Tini, no he subido de nivel con lo poco que me faltaba, me lo aguanto. Ya he aceptado, me lo aguanto. En medio tienes un arco, por cierto, sí. Aunque no se ve para eso. No, ya lo he visto. Es una mierda. Ahí hay un casco también. Y armadura. Pues ahora se vende todo y mira, 106 más para todos. Sí. Es que es que no es tu lado. No, este arma es de fondo. ¿Cómo que no, cabrón? Es de mi centro. Esto es el centro, pues. Pero si en la anterior... Porque yo no siempre estoy yo aquí, capullo. De eso nada, llevo toda la partida en el centro yo, ¿no? Sobre la marca. Pero la anterior la hice yo en el centro. O sea que está enfrente de la... Madre mía. De la fragua. Antes me has hecho la misma y he tenido que ir a mi sitio. Hombre, aunque el friki yo creo que es mejor en el centro. Porque en el centro se unen todos. Y el friki debería ser el que más daño les quita ahora mismo para ir cuerpo a cuerpo. Hombre, ahora mismo tú no vas mal, eh. Yo ahora mismo no voy mal. Pero bueno, al principio de la partida tú quitabas más seguro. Ah, 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 sí. O sea, me estoy curando. No os falláis. Esperadme. A ver que me están empezando a entrar. Sí, ya creo. No, pero mueren con la electricidad en un segundo. Cuidado por el medio. El medio aquí tengo un poco de gente, pero bueno. Tampoco trata. Creo que haré el marrullas. ¿Para qué hay un gordo? La evolucionaré aquí mientras van muriendo en ella y así el mana no lo pierdo porque lo recupero enseguida. Ya, la verdad es que sí. Pues que si no el mana es que él se pierde. Y es que luego desaparece. Sí, sí, sí. Hostia, hostia, hostia. Yo hago dos. Para esta. ¿Dónde estás? No, no, se están muriendo. Déjalo. Ya, ya. Que me jodan los resistentes a la electricidad, macho. Porque mis trampas ves que le da igual. ¿Dónde están? Que no, da igual, que estoy bien. Pero yo, ¿dónde está la gente que falta? Seguro. Nada, nada, que estaba aquí en mi lado, pero ya le digo. Uh, esto es mejor. F. ¿Y esto es peor? Nada. Ah, he subido nivel por fin. Tengo tres puntos, macho, que dilema. Un poco más de ataque para mí. Un poco más de vida para mí y para las torres también. Así duran un poquillo más. Ya tengo 160 de mana, eso es bueno. A ver, esto es malo, esto es malo. Eso no lo cojo todavía. ¿En el medio lo evolucioné todo? Sí, no. Falta el lado del freaky. Falta el lado del freaky. Falta el lado del freaky, una lanza. Es una mierda. Cinco. Voy a evolucionar la de rayos. Y puedo evolucionar la otra también. En medio he reparado ya todo. Está todo reparado. Vale. Vale. No, yo ahora repararé. Una freaky espada. 33 de daño y 50 de no sé qué. Coño. 50% de algo. ¿Dónde está eso? En mi lado, te lo he puesto en la flecha. Voy a poner en la flecha por cierto. C. Vale. Vale, mis cosas ya están evolucionadas. Ya veo la espadica. Y me sobran hongas. Ah, vale. Es esta. 33 y 27. Eh. Llego a Akuma. Llego a Akuma y me pondré en el rancho. 13. Puedo casi reparar la eléctrica, pero bueno. Estos cascos son una mierda. Una mierda comparado con lo que tengo. Una mierda comparado con lo que tengo. No, estos tienen una de mi habilidad. Tengo que comerla aquí y paré. ¿Los cofres están ya vientos o qué? Si puedes repararme la... Bueno, da igual. No, no, en la siguiente ronda. Si... No, no. Tini, aquí hay un trabuco. Tini, aquí hay un trabuco. Tini, aquí hay una pipa, ¿sabes? Tini, en medio. Gol. A ver, esta pipa parece una basura como una casa. Tiene uno de ataque, eh. Y un poco de veneno. O sea... Chustado. Uno de ataque y uno de electricidad. Qué buena hoy, eh. Una de... Qué mierda. Eso te he dicho. Qué bueno, chustado. Espérate que desbloqueé esta. Abrir objeto y la venda. Ja, 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 ja. Brrrr, que si quiero vender mi Akuma y tal. Espera, que quedaba un coca, ¿qué? Quedaba un coca, ¿eh? Quedaba un coca, ¿eh? No, yo he cogido dos, así que... Bueno, hay una más aquí, pero se la me lo, así que nada. Oje... Bueno, vengas. Eh, Friki, faltas tú. Ya, vale, muy bien. 83 de mana. 1200 que tengo allá en el banco. 1200, qué cabrón. Pues ya empiezan a salir unos cuartos, eh. Ya nos tocan 400, tío. Intentar rehabilitarlo lo más que puede. Luego les hago bullate. Yo acabo ya bullate directamente. Click del ratón. Bueno, es que es lo tuyo. Yo también puedo disparar un poco de lejos. Ya. Así a más bullate. Lo aprovecho. Mira que hay un mazo para ti. Pues que aguantan los cabrones. Estúpidas explosiones. Que nunca me acuerdo que las explosiones no puedo hacerle yo nada. Creo que han soltado una espada para ti, Friki. No puedo hacerle yo. No, 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 no. No tengo nada de ataque. No, puto bombetas. Puto bombetas. Como los odio. Mira, te me han matado por las bombas. Es que las bombas no puedo hacerle yo nada, tío. Si puedes. Si vas a por ellas a saco. Antes de que se enciendan. Ah, ¿no explotan? No explotan porque no encienden la mesa. Ah, yo me diría que... Pues... Ay, yo siempre me han explotado. O sea... Se ve que tengo que ser más fuerte a lo mejor. Hay que fijarse. Friki, en mi lado. En mi lado. Date cuenta de dónde coño estás. Voy a intentar. A ver si ahora mismo no me han visto todavía. Los hago así a... Lo mato. No, bomba, cabrana. Vale, lo han encendido. Pero bueno, uno de ellos sí que lo cargue. Es que se follan las trampas más de una manera exagera. ¡Que no toquen mis trampas! ¡Que no toquen mis trampas! ¡No! ¡Estúpidas ratas! ¡No! ¡Dios! Dos ratas que acaban de joderme viviendo. Bueno, viene alguien a los suicidas. ¡Y otra rata! ¡Bien! ¡Esta rata la he matado! ¡No! ¡No enciendas! ¡Vaya hambre! ¡No, no, no! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Para ti! Un arquero casi me jode ahora mismo. En la cura. Pero es que ya tenemos que defender arriba, macho. Que es la oleada 5. No sé, yo ya me he ido arriba directamente. Creo que aprovecharé para reparar. No sé si se me ha ido a cuánto. ¡Tú pidas ratas! Toma, jodete. Pero ahora has reventado a un compañero y no a mí. ¡Ejajajajaja! ¡Toma ratas eh! Una espada para mí. Es muy bueno. Me hace interés. No, no, no. Si lo único que... Me dejo... Me dejo matar. Si lo único que te quitan es maná. Tengo que dar suficientes enemigos logrados para... Lo que haga de daño. No cubres a la rata que quería matarla. Más espada. Eh, ¿viste la espada? Es que estaban muertos. Yo es que digo... Es como que me maten si lo único que pierdo es el maná y 9 segundos. Ya, pero bueno, perder el tiempo que... Es más iras a saco. Es más iras a saco. Sí, pero... No, no flutes. Peder el maná tampoco es bueno. No, pero como sobra todavía demasiado... O sea, voy a conseguir los cientos de venta. Por eso uso 12, sacas coporro. Un cazo. Nacho, venga. Fija el objetivo en quien yo quiero. Que es la puta rata. Para que no me jodan las... Las torretas. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais todos vosotros? Dos. Qué machaca de botón. Sí, sí, sí. Y yo los dos están bien. La verdad es que tengo... El dos lo podía usar, pero el mío le da más resistencia a mis torretas. Te meto un dos. Mis auras como que duran más, sí. Yo mi dos es una hostia normal. Una hostia normal de rango. O sea, es una hostia de rango. Pero es que gasto malo. Yo la uso mucho. La verdad es que el del mío... Cuando tengo los 160, digo, ah, taca. El del mío nada más que para encerrarse luego en algún momento. Con el orco. Buena. Sí. Sobre todo si pones la de flechas, que te he dicho luego en su sitio. Sí, sí, ahora la pongo. Venga, sal. Como de mierda. Ah, ya está todo. Prácticamente. Prácticamente. Que queda... Los veo por aquí subiendo, además. Claro, estos los dejo subiendo. Son cuatro idiotas. Joder, más armas para Pablo. Solo veo armas para Pablo. Yo voy a aprovecharme vilmente a reparar. Qué cabrón, puto arquero. Nada más que joder. Joder, más armas. Estas también para Pablo, sí. Joder, aquí tengo algunas espadas para ti. Material de Pablo para casco porro. ¿Esto es una espada? No. Vale. Todavía no he cogido nada. Ya las evolucioné todas, así que... Voy a hacer lo mío. Bueno, voy a construir yo mi ballesta. Yo voy a construir mi curar aquí. Para que si la pelea se va muy para atrás podamos curarnos. Sí, sí, sí. Además aquí me defienden las ballestas y tal. O sea que... Tengo 80. Bueno, tengo 80. 80 quiere decir que puedo construirme aquí con el mana que hay por aquí y por todos lados. A ver, armas. Ya te ha sido algo mejor. No. Tampoco. Aquí tienes, Pablo, de todo. Aquí tienes tú de todo. O sea... Aquí tienes otra espada. Voy, voy a ver. Lo que voy a hacer... ¡Ah! Espérate. Necesito... 40 más que por ahí estarán seguro. 40 para mejorar mi... Oye, sé que tengo armas aquí. Para mejorar este. Pues son todas mierderas, macho. ¡Eh, eh, eh! Quieto. Aquí hay una de 40 con... 8 disparos pero 9 de fuego. Puede ser interesante. Aunque no creo. Eh, ¿un arma? La que tengo ahora mismo es mejor. A ver, hay que reparar alguna cosilla. Madre mierda. Sí, ya tengo que mejorar mi torreta. Un poquito. Y reparar algo, creo. Eh, aquí hay otra arma para Pablo. Me cago en la puta. Creo que confes en la siguiente ronda todo para mí. No merece la pena. A ver, me voy a chetar la de en el medio. Es por donde viene el orco, normalmente. Si no. Pues voy a chetar la ballesta. Pero Friki, tenías que haber puesto de todas formas la... Está un poco más para atrás. Bueno, pero... Voy a chetarme la ballesta. Ah, pero espérate. ¿Se ha perdido tu hueste de pinchos? ¿Y qué? ¿Eh? ¿Aquí había uno de pinchos? No, todavía no. ¿Cómo que no? Aquí había uno... No, 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 no. Quieto. No pongas nada. Esta es la mierda, Friki. Espérate un momento. La de espigón... Esto te lo aquí doy yo. Espérate un momento. No, que eso es mi mana. Si no, no puedo colocarla. Ya, pero espérate. No vaya a ser que borres lo mío. Bueno, fíjate que en el icono salga lo de los pinchos. Lo quiero despedir. Arriba. Sí, pero ¿qué es? Con la E. Con el del medio. Con el botón del ratón del medio. Vender defensa. Miramos un poco para atrás. Si te falta, te lo pago yo, macho. Sí, sí. Te doy mana. Para hacerlo un poco bien. Pon esto aquí, al principio de las escalas. Exactamente. Aquí es lo máximo que puedo. Sí, pues ahí mismo. Y aquí ya pones lo de rebotar. Entonces ya estamos chetas. Pero ahora ya no puedo. Bueno, necesito algo más de... ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Dímelo y te lo doy. Bueno, me faltan 18. 18. Soltar. ¿Dónde? ¿Aquí? No, estoy yo. No sé dónde te has ido. No sé dónde te has ido. Joder. Si ya parla. Joder. No has visto irme para allá. De repente estás en lo contrario. Esto está evolucionando a un nivel. Sí. Todo está evolucionando a un nivel. Eso parece. Bueno, pues me sobran 42. Ay, coño. Y este arma no lo había visto antes. Ya me guardaré mis 4 de mierda que me han sobrado. No, el arma que he cogido está... ¿Cómo que 4? No te debería haber sobrado nada. No, le digo la cosa esta de mierda. He cogido un arma apestosa de 4. Si pago por 4. Bueno, voy a vender los objetos de mierda que tengo aquí, rojos. No, la del nivel 8 al final la que tengo es mejor y no me piden nivel. Pues nada. Bueno, dale para que se termine nivel y orden la pasta. Esta por si acaso la bloqueo. Y eso. ¡Es una espada! Esto no la había visto. Me queda esta por si acaso me gusta más. ¿Cuántas alteraciones tiene? ¿Tú quieres una 11? Pues una 11. Ahí hay un mazo tuyo, Pablo, delante de todo. ¿Dónde es? Ahí. Justo aquí. Voy, voy, voy. No tiene pinta ese moco, pero bueno. Echale un vistazo. Pues no es tan malo, eh. Pero me quita 3 de Aura o de Aria de las Auras. O no, de Ataque de las Auras. O sea que es una puta mierda por eso. Y debe ser vendido al mejor postor. Bueno, pues... Esto está todo construido. La torreta está doble. Espero que venga por aquí. No, sí. El orco siempre viene por el medio que yo había visto, ¿no? Sí. O tres o cuatro veces que he visto. O sea, la torreta está chetada. Bueno, vamos a empezar defendiendo nuestras zonas. A nivel 2 y no le matará a TAPTE. Mira, 215 de mana se ha añadido. Tengo 3, 3, 3, 3 de mana. Ahora mismo en el banco. Tengo 4.000. Resistentes a fuego. No les quito una mierda. Eh, resistentes a fuego. Mi espada es malo para ellos. Yo con el botón secundario. No les quito nada ahora mismo. Tengo un 7 de fuego. Así que tampoco me muero. Voy a matar. Que no suba. Joder, qué fiesta. Tanquear, tanquear. Joder, ya tienen vida los cabrones. Ahora no les quito tanto. Sí, sí, sí. Estúpida ardilla. No, 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 no. Joder. Estos ya están aquí jodiendo bien, ¿eh? No creas que... Son los cuatro pingados. Joder, arqueros no cabrones. Que quiero recuperarme la vida. Dejarme a Gusit. No, 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 no. Tío, sin gente o no va a ser que no. Quédate más en el medio. Venga. Quédate ya más arriba en el medio. Porque los que vienen para mí me están matando también. De los que vienen para mí me están matando más gente de la que deberías a lo mejor ahí. Y se te cuelan por el otro lado. Ya, claro. Que te queden ya más y más delante de tu sitio. Intentar ahora también. Que además he puesto lo de recuperar vida en el medio ya. Estúpida. Oh, no, 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 no. No, no lo he evitado. No explotes. Hijo de tierra. Mira que explotas. Si no, no se queda a gusto. Es que me curo a tope rápido sin gastar casi nada de maná. Pues yo. Ahora he intentado curar. Y ahora que estoy pues mejoro las estas. Desde aquí. Voy a mejorar la barrera. El orco. También. Está aquí el orco ya en el medio. Sí, ya ha mejorado la barrera. Voy a intentar mejorar también el orro. Hijo de puta. Sí, ya tengo. Ya tengo 100. Me ha explotado en la boca. Porque quiero ir a por ellos. Pero como el auto ahí va por otro enemigo. Me explotan en la boca. No, no puedo. Ah, ah, mierda. Estoy muy lejos. A ver, yo ahora mismo estoy en mi lado otra vez. Ya, ya no puedo estarla. Ya estoy pegando aquí. Está el orco ya ahí. Está el orco ya ahí. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí. Pero ahí, ahí voy. Venir a darle. Sí, sí. Venir a darle. No os va a dar. Bueno, sí sí que os va a dar, pero... Menos. Le he pegado a poca duva. Están hinchándome la barra. Sí. Y las otras están haciendo dragos. 330. Ha dejado de mi... Mierda. He muerto por... Nada de igual. He tenido a los campers disparándome en el orto y no he tenido que ir de ahí. ¿Ya se ha muerto? Sí, vale. Au. Sí. Sí, esta no dura mucho. Lo hemos planteado bien. No, sí. Estamos reventados ya. No, me vuelvo a mi sitio. Joder, cuántas armas tengo por aquí. Bueno, he ido para... Y aquí en mi lado hay espadas para el friki. Y ahora mismo lo que intentaría es recuperar... ¡Ay, Dios! ¡Hijo de puta! En mi espadica la quiero. Estúpidos orcos de mierda. Es una pura estimatura. Ah, que no lo estoy curando yo tampoco solo. No, no flotes. Este es mi lado. Ya lo sé, pero es que está ahí en medio de todo ya. Ya están en medio de todo muertos. No creas que... Pero si quedan un huevo gente, tiene que salir más friki. No, no, no. Que digo que ya estoy en medio de todo yo. No quedan trampas eléctricas, eh. No queda... Por aquí había gente. Voy a poner. Espera un segundo. He reparado un par de la mierda. Es que aquí tampoco queda ya. ¡No! Como le odio a ese tío. Tengo 160 de energía así que... A ver, no veo por qué no. Ya por aquí veo otra arma para ti. Ya veo por qué no. ¡No! Ven aquí pin... ¡No! No flotes... ¡No! Mataré antes de que lo hagas. Me están entrando por mi lado... Bueno, no. Están rebotando con los friki, pero con los friki queda poca vía también ya. Ya la voy a ello. Me han dejado recuperar... ¡Joder! ¡No! ¡Explosivas! No. Ni de coña. Estoy intentando parar de explosivas. No lo hackeado, ¿verdad? Tini, intenta cubrirme un poco que ponga... Estoy invisible poniendo trampa. Vale, vale. Pero yo también. Ah, claro. Es invisible. Vale, el tefe está aquí. En todo ese medio, ¿quién hay? Yo estoy por todo. En plan... Aniquilada todo lo que hay. Están entrando... Están... Bueno, por supuesto los están cobrando, pero bueno. Voy a cubrir un poco los otros dos lados. Soto voy a poner aquí electricidad también. ¿Qué coño? Bueno, mi torreta aquí sigue funcionando, así que me voy a otro lado. Mira, otra arma para Pablo. No, pero si esto ya estábamos. No, pero si esto ya estábamos. Dios, qué forma de cobrar con el fuego y con todo. Parece. Me parece que no queda afuera. No, pero se me ha roto y ya se trampa. Bueno, a ver, si ya no pueden pasar. Voy a intentar curarme. Ya no pueden pasar con todo lo que hay. Porque ya he estado con toda la electricidad y todo. Y yo puedo pasar a 500 de vida. Para seguir soltando hostias. ¿A dónde vas, estúpido orco? Es que también puedo hacer dos, eso. O sea que me sobra el maná. Macho, que tú me tocan todos los putos resistentes por electricidad. Macho, que se la pelan mis trampas. Lo del freaky debe vivir, recuperarlo. Ya no se puede hacer. Es suficiente. No se puede ir. Tiros. Bueno. Tío, ya voy a tener 170 a de esta. Pero después de que fuera me curo. Como si acaso. Porque para poco que queda, Como queda igual. Mira, por fin. Ahora vamos a golizmear objetos, que ya estaba ello. Ya no queda radio. Yo primero le voy a coger el mana, que no se vaya. Mira, el mana al final directamente se va al total. Claro. Claro, por eso lo voy a coger. Bueno, me tengo que subir fuerza por narices. Es que esto no puede ser, no les quitaba nada. Yo defensa a mis torres. Mis torres ahora tienen mucha vida. Yo quiero pegarles y que les joda más. Creo que les jodía. Y más rango. Yo les he subido a todas mis torretas. Yo que explote más rápido las trampas y me han daño. ¿Dónde está esa espada? Ah, no sé verla. A cogerlo vuestro. Yo no sé ver la espada. No, esta es mi espada, sí. Vale. Esto es una mierda. Y esto también. A ver esto que tiene. ¿Eh? Más uno a la arena. Me interesa. Sí, me interesa. Y esta es otra chuta. Todos son chustos, la verdad. Hay alguna espada más. Hostia, esta parece que mola. No, tonto. Tiene un bonita diseño, pero es una basura. Esto es mejor. A ver este arma. Arma, 40. Joder. Me da la velocidad esa. Otra vaguita de mierda. Una vaca de 21. Bueno, no está mal. 20 y porque me dice que es más o menos igual, si tiene un huevo menos de fuerza. Porque tendrá, no sé qué, veneno y toda la mierda. Tiene 40% de fuego, que eso es bastante, la verdad. Pero bueno, se venderá bien. Caja, objetosito de la mierda. A ver que tenga ya por aquí. Lo que dejemos en el suelo ahora también se vende automáticamente cuando salimos? Sí. Vale. Acá es la última ronda. Vamos a ver. No, no, no hay nada, no. Objetos, mis armas de mierda. Las venderé todas porque son todas una auténtica basura. Voy a asegurarme de lo que... De que hay cosas... De que solo vendo lo malo. Vale. Y a ver esto de verdad cuál es el mejor. 40. Es que eso de velocidad no me hace mucho. Pero el 16 de ataque a distancia, sí. ¿Y cuántas situaciones tiene esta movida? Esta tiene 8. Esta tiene 12 ya. Pero es que ahí mismo actualizar casi que no me viene a cuento, macho. Porque luego enseguida me va a salir alguna mejor. Nah, con el maná que cuesta. Vosotros tiene que ya estar nivel 9. A mí me queda un huevo para llegar nivel 9. Sí, he subido bastante esta partida. Vale, es por mí ya. Ya, ya he estado terminando de vender. ¿Con cuánto me he quedado? Con 5.411. ¿Sabes? Voy a subir un nivel al arma. ¿5 mil? ¿Qué cabrón? ¿Qué quieres que te diga? Es que he estado... Yo tengo 4.800. Me han dado armas buenas para André con las 600. Yo tengo pocos. 3.600. Lo mío... Mis armas se dejan en el suelo a mitad. No, yo dejan... Bueno, las armas... Las armas mías sí que las he cogido porque al fin y al cabo... Claro, yo también. Coge las tuyas, Tini. Aunque tal vez las que veamos que son malas no deberíamos cogerlas. Pero bueno... Las armas, por si acaso... Las armas sí. Yo las hago más rasco. Las armas ya las vende esto. O sea... Porque nunca luego... A lo mejor luego también... Tenía mente y... Hombre... De 44 a 51 yo creo que es que... ¡Eh! He desblocado un logro, no me lo puedo creer. ¿Qué logro? El de subir un arma a un nivel. El que ya... El que ya debería haber tenido, vamos por... Sí, debe ser que el libre no cuenta. O sea, solo se han ranclepado. Y jugando solo tampoco, lo cual no parece un poco cutre. Pero todavía entonces tenemos que hacerlo también aquí. Que no es mala mierda. No tiene sentido, vos no lo sé. A ver, héroes. Qué maza. Coño. Vamos a la altaverna. Puto, forcemizante es tan lucrado como la cerda. Mata a 580. ¿Y qué más puntas, no? ¿Más puntas, no? ¿Más puntas tiene con 7.000? Sí, tiene siempre más puntos. Sí, sí, me he lucrado con las de fuego. Yo 4.500 y tú 5.600. O sea, mis torres han matado un huevo. Que ha sido... Sí. Has muerto 4 veces, freaky. Es la mierda. ¿Ya es que me ha dejado matar? Yo he muerto una cuando me ha explotado una bomba en el culo. Ay, Dios. Lo que más 500 de daño. ¿Y por qué ha sido lobo? Porque me han metido una hostia para pársela. Yo ahora debería quitar bien cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Vamos otra vez a la taberna. A ver si no te caes esta vez, Tini. Es que yo creo que ya puedo... Yo ya me puedo comprar la esta. Que valía 3.000 la mamota. Bueno, han salido con un par de parches. Espero que lo hayan arreglado. Pues parece que no. Aquí no hay ningún Tini. Pero espérate. ¿De dónde estás? ¿Muerto? Se ha caído otra vez. Eso significa que está muerto. Le voy a dar un par de segundos más, pero no contes conmigo. No, chao, tío. ¡Excelente!